¿Qué es el perro de rescate? Para ver cómo se sentiría realmente Tuck, Pecatini decidió llevarlo a ver a los cachorros en su hogar de acogida. Pecatini y su novio terminaron enamorándose de un cachorro en particular, el más grande y mullido del grupo, a quien más tarde llamaron Beow. Cuando Tuck se encontró con Beow, reaccionó de una manera que Becatini no esperaba. Sin embargo, la indiferencia de Tuck se convirtió rápidamente en otra cosa. Cuando Beow llegó a casa para vivir con la familia, inmediatamente se pegó a Tuck. Beow, que era mucho más grande que Tuck, incluso cuando era un cachorro, disfrutaba acurrucándose con su nuevo hermano mayor. De hecho, él hizo esto todos los días. Tuck ha llegado a amar a Beow tanto como Beow lo ama a él, y siempre tolera el afecto de Beow, incluso cuando es exagerado. A Becatini le ha encantado ver como Tuck y Beow se han unido, y sus preocupaciones iniciales de como convivirían estos dos, han desaparecido. Si te gustó el video dale me gusta y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte. ¡Gracias!